¿Qué tal amigos de Conecta Colombia? Un cordial saludo a esta hora del día en nuestro país. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Contexto Colombia. En el día de hoy con un tema bien importante que es la gran tentación que vienen sufriendo los artistas, los compositores, los autores de la sociedad de autores y compositores de Colombia en general por la crisis del COVID-19 en nuestro país. Ante la falta de los conciertos. El invitado de especial del día de hoy es el cantautor Jesús Vides. Vamos a iniciar nuestro programa presentando a Yadi Cubillos de nuestra emisora Estudio 36, lo mismo que Dulce y Padilla de la revista Mujeres y también nuestro amigo Glicerio Perdomo del canal Congreso. Me pido la palabra de bienvenida. Muy buenas tardes para todos mis compañeros. Quiero aclarar que ella se llama Pilar Dulcey del Periódico de las Mujeres. El Periódico de las Mujeres. Gracias por estar todos invitados. ¿Y yo qué dije? No, pues, dijiste otra cosa. Yo sé, yo perdón, bienvenido. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Dulcey. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar con ustedes. Bueno, lo pongo en contexto, Jesús Vides. Cuéntanos de esa grave situación que vienen sufriendo los artistas y los compositores. Pero lo más terrible que están viviendo ustedes es la persecución de poderosos empresarios y necrupulosos empresarios que hoy demostraron sus garras en el Congreso de la República en un debate donde se iba a tratar la situación de ustedes, pero no lo dejaron hablar. ¿Cómo fue la cosa? Muy buenas tardes a todos. Hombre, qué grato estar aquí y tener esta oportunidad de podernos expresar, Ramón, porque qué extraño que donde se quiere debatir un tema, que estamos involucrados los autores y los compositores, no se nos permite hablar. La verdad, yo tengo un profundo sentimiento de tristeza porque en el Senado de la República hoy no se le abrió el micrófono a los autores y los compositores que éramos el punto central del debate. Entonces, estos espacios como el tuyo, en la cual me invitan, pues, cuando tú lo consideres, puedo expresar mi opinión o si quieres que lo haga de una vez. Adelante de una vez para que los compañeros tengan el contexto de la situación y a partir de ahí pueden hacerse cada uno. Bueno, estimados compañeros, a todas estas preciosas damas que están aquí, les quiero decir que hemos venido viendo con una profunda preocupación Un ataque sistemático contra la sociedad de autores y compositores de Colombia, PSYCHO. Unos ataques sistemáticos en el cual se han encadenado empresarios de la música, unos medios de comunicación y unos políticos. Para entrarlos en contexto, les quiero decir lo siguiente. Esto empieza por unos ataques de la W del señor Julio Sánchez Cristo, que para todos nosotros es muy claro. Sus vínculos como empresarios de espectáculos. Eso está claro desde hace muchos años que lo conocemos. ¿Es el socio de Ricardo Leila? Sí, eso lo sabemos y así él nunca aparezca, sabemos que es así. Bien, pero bienvenido al debate. El problema es el siguiente, Ramón. Mira, por ejemplo, te voy a poner cuatro ejemplos del periodismo sistemático en contra de PSYCHO del señor Julio Sánchez Cristo. Primero, llama a Jaime Valencia, un compositor colombiano que vive en Miami y le hace una pregunta que desde cuándo PSYCHO no le paga los derechos de autor. El tipo que está presto y aliado con Sánchez Cristo contesta que desde 1992 PSYCHO no le paga los derechos de autor. Pero no hay una réplica, no abre el micrófono a un funcionario de PSYCHO ni a un compositor. Entonces se queda ante la opinión pública de que PSYCHO se le quedó con los derechos de autor al señor Jaime Valencia. ¿Y la verdad es? Pero la verdad es la siguiente, el señor Jaime Valencia en 1992 renunció a PSYCHO y se afilió a ASCAP en Estados Unidos. Pero la opinión pública no le dieron chance de saber, PSYCHO no le paga porque le tiene que pagar a ASCAP allá en Estados Unidos. Segundo punto, dice que el señor Wilson Choperena, el autor de la pollera colorada, nuestra obra Cumbre en la Cumbi, murió en la indigencia y que la viuda de Choperena está pasando trabajo y etcétera, etcétera. No, y eso mismo también le dieron calona esta mañana en el debate. Bueno, se queda la información ahí tirada sin derecho a réplica. Los de PSYCHO consiguieron un video, por favor, un video de la viuda de Choperena, donde ella dice que Choperena tenía una pensión de PSYCHO. Y PSYCHO, y la salud de PSYCHO lo acompañó y la sigue acompañando a ella como viuda. Incluso le dio tanta tristeza esa información a la señora que se puso a llorar de decir que ellos con lo único que han contado es con PSYCHO. Pero los señores de la W no ponen esa otra contraparte. Entonces, ¿qué pasa? Que desafortunadamente los senadores y los políticos escuchan mucho a Julio Sánchez Cristo. Vamos con dos puntos. Vamos con dos puntos. Déjame terminar porque como aquí hay unas personas, unas periodistas y unas personas que yo quiero que conozcan esta campaña. Entonces, tercer punto. Llaman a la viuda de Gustavo el Loco Quintero, insignia leyenda de la música nacional que todos los diciembre nos hacía bailar con Así fue que empezamos, papá y mamá. Bueno, ponen de fondo una canción que se llama Aguardientoski, cantada por Gustavo el Loco Quintero, pero de la cual Gustavo el Loco Quintero ni siquiera es el compositor. O sea, ni siquiera se tomaron el trabajo de buscar una canción de Gustavo el Loco Quintero. Y le hacen una pregunta a la viuda. A usted, Saico, ¿cómo se portó Saico con Gustavo el Loco Quintero? Dice ella que es una señora de 80 años que con todo mi respeto, pero que se le ve que no tiene idea de qué es Saico. Y le voy a explicar por qué no tiene idea de qué es Saico. Ella dice, jamás Saico le dio un cheque a mi esposo. Y entonces le contra pregunta el señor Sánchez Cristo. Pero y a usted ahora, Saico me abandonó, Saico no, ta, ta, ta. O sea, la tiene en la indigencia. Señores, no hay una contrarréplica tampoco, Ramón. Resulta que el Gustavo el Loco Quintero no era compositor. Por lo tanto, no era miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. Por lo tanto, la señora tiene razón de que Saico nunca le giró un cheque porque no se lo va a girar porque no puede, Ramón. O sea, jurídicamente, Saico no puede darle dinero a ninguna persona que no sea autora y compositora y además afiliada a Saico. Entonces, ese tipo de ataques sistemáticos que no abren el micrófono a la contraparte para que explique lo que ustedes me están permitiendo explicar aquí. Decir que el autor de la Zaporrita estaba en la indigencia y le tocó al Departamento de Comunicaciones de Saico buscar al propio autor de la Zaporrita y salir él en un video diciendo que tiene una pensión de 1.800.000 pesos mensuales y otros beneficios con Saico. Hombre, esto es muy triste porque entonces eso se complementa a la encerrona en el Senado de la República donde el senador Efraín Cepeda ni siquiera permite derecho a la defensa. Yo quedé triste porque yo no he sido un seguidor de los debates del Senado y yo pensé que en el Senado había una transparencia y una equidad donde se le abre el... Es que donde se llama el recién de la democracia donde se le deben garantizar todos los derechos al ciudadano y no lo... Pero por supuesto, Ramón, o sea, ¿cómo es posible que él...? Tenemos suficiente frustración. Vamos para que los compañeros ya entren en el tema. Dulce, la damos primero. Usted hace una pregunta. Maestro, cuéntenos acerca de su trayectoria y cómo Saico le ha ayudado a su carrera. ¿Cómo ha sido ese apoyo que ha venido, que tiene usted a través de Saico? Y también, ¿cómo estas acciones de los empresarios perjudican a los autores y compositores en Colombia? Me repite tu nombre, por favor. Pilar Dulce y el periódico de las mujeres. Hombre, Pilar, gracias, gracias, Pilar. Mira, Pilar, la industria de la música ha ido cambiando muchísimo. Antes las casas de izquierda eran fuertes. Las casas de izquierda prácticamente desaparecieron. Y los autores y los compositores, con lo único que contamos es con la sociedad de autores y compositores, porque no contamos con más nada. Te voy a contar algo. En la pandemia, el gobierno nacional pidió una lista de los artistas, los payasos, los cantantes, los músicos, los autores y los compositores. De los 9.000 compositores que tiene Saico afiliados, a ninguno le llegó una ayuda del gobierno. En cambio, Saico hizo un bono solidario pidiéndole permiso al gobierno, por supuesto, porque Saico está vigilado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor adscrita al Ministerio del Interior. Pidió permiso y le autorizaron un bono solidario de 400.000 pesos para los autores. Y te estoy hablando de 400.000 pesos cuando el gobierno está dando auxilios de 160.000 pesos a la gente. O sea, casi Saico dio tres veces más de lo que da el gobierno. 15 días después dio una cuota de compensación de 300.000 pesos. Eso no lo dicen los medios de comunicación. Saico, para mi carrera, hace más de 30 años, Saico me paga la seguridad social a mí y a mi núcleo familiar. Siendo Saico la única sociedad de gestión colectiva en el mundo, y lo pueden averiguar, que paga la seguridad social a los compositores, porque eso no se ve en ninguna parte del mundo. Aquí cuando vienen los de las otras sociedades de gestión dicen Saico es demasiado generosa porque en Argentina uno pasa por una ventanilla y le dan un cheque. Allá no hay asistencia de ninguna clase. Saico cubre auxilios funerarios del núcleo familiar de todos los autores y compositores para quitarse lo que se veía en la antigüedad, que era que había que hacer una vaca para apagar el cajón del compositor. Eso no ha vuelto a pasar. Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú me preguntas que qué ha hecho por mi carrera, pues claro, proteger mis derechos de autor y de compositor. Yo me siento realmente feliz de tener que cuando hay una obra mía, por ejemplo, Ramón, no sé si sabes. La que tiene en este momento, Juan, el Gali Galeano. Gali Galeano es un gran compositor también y él ha grabado muchísimas de sus canciones, son de su autoría, pero el autor, fuerza de él, que más le ha grabado canciones es a mí. Muchas de las canciones que ustedes han cantado son mías. La última canción que Gali acaba de grabar, de lanzar hace tres, cuatro días, es una canción mía que se llama Escríbeme desde el cielo. Y, hombre, ver uno que la canción está en Spotify, que está en Deezer, que está en Amazon, en iTunes, en los primeros lugares, Ramón, mi canción empezó en los primeros lugares, inmediatamente me llaman The Psycho, decir, maestro, ya le estamos haciendo un seguimiento a su canción. ¿Qué pretenden los políticos? Que ni siquiera haya una sociedad de gestión colectiva que busque... Ramón, ¿cómo haría yo como compositor, te lo digo sinceramente? Para cobrar Spotify en Estados Unidos y para cobrar en Netflix y para cobrar en otras partes, si no tenemos una sociedad que nos haga... Bueno, vamos a agilizar, entonces, Glicerio, su pregunta. No, es que me parece que es una gran oportunidad este debate para que ustedes... La mayor queja que ha tenido, porque Psycho es una organización no gubernamental, es una ONG, y obviamente como entidad no gubernamental va a ser muy atacada por los políticos. Entonces, tienen en estos momentos una gran oportunidad para hacer una rendición de cuentas, que es lo que le está pidiendo la sociedad a Psycho. Me parece a mí que están en moras lo que usted nos está diciendo a nosotros, que lo hagan a la sociedad. O sea, hagan una rendición de cuentas, porque esa es la queja de todos los empresarios que hay sobre el tema. Doctor, con el respeto, le voy a decir lo siguiente. La Dirección Nacional de Derechos de Autor hace dos auditorías al año a Psycho, obligatorias. Dos auditorías en la cual demoran una semana en Psycho revisando lo que ellos estimen conveniente. Nosotros tenemos que tener confianza en que los entes gubernamentales están haciendo bien su tarea. Entonces, si los entes gubernamentales, si la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es el Ministerio del Interior, hace dos revisiones al año, dos auditorías al año, ¿cómo van a salir los empresarios a decir que Psycho no rinde cuentas? Psycho no es una piedra suelta. Psycho está vigilada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Entonces, eso es una desinformación, maestro, porque eso que dicen los empresarios, que Psycho no rinde cuentas, es absolutamente falso. Por eso la ministra estaba como un poco molesta, porque dos veces al año va la Dirección Nacional de Derechos de Autor a Psycho, así como la Contraloría va a las alcaldías y todo, porque es obligatorio de los entes fiscales. Entonces, ahora que cuando la Dirección Nacional va... Perdón, intenté un poco, pero fue muy positiva la conclusión de la ministra. Es decir, lo que está en la página es la base de la negociación y en eso se debe centrar. Sí, pero... Termino la respuesta para el maestro. Mire, habría entonces que cuando lleguen los funcionarios de la Dirección Nacional de Derechos de Autor a hacer una revisión, Ramón, a hacer una revisión contable, fiscal, convocar a la prensa. ¿Sí me entiende? Una revisión, ¿no? Sí, convocar a la prensa y decir, señores, aquí está la Dirección de Derechos de Autor que están ellos hurgando todos los contratos, están mirando las regalías, están mirando que lo hacen dos veces al año de manera obligatoria. Está por ley, además. Está por ley. Está por ley. Está por ley. Es obligatorio. Entonces, los empresarios que desconocen eso o quieren desinformar, ¿cómo van a decir que esa icón no rinde cuenta? Eso es triste. Por eso la ministra estaba molesta. Porque eso que dicen ellos es absolutamente falso, maestro. ¿Sí me entiende? Bueno, muchas gracias a eso. Estamos ya redondeando porque entramos un poco tarde al programa por el tema de la conectividad. Yadi, usted tiene una pregunta muy importante acerca de un tema que tenemos que tratar. Claro, Jesús. Claro que sí. Jesús, ¿cómo estás? Te habla Yadi. Me gustará que nos cuente exactamente qué fue lo que pasó con el tema del 2012 que se perdieron una cantidad de dineros y que hasta el momento no ha resultado en ninguna investigación ni ha pasado absolutamente nada con ese tema. Ah, bueno. Con el tema... De la intervención. Bueno, Yadi, mira, gracias porque fíjate que se pasan cosas tan importantes. Esta es una pregunta fundamental. ¿Por qué? Porque están tratando de ordenar una nueva intervención en Saico encabezada por el maestro, por el senador Efraín Cepeda. Mira, lo peor que le ha podido pasar a Saico en los setenta y pico años que tuvo fue la intervención del gobierno. Este es el momento que he pedido por la misma Junta Directiva de Saico. El gerente interventor que fue nombrado por el gobierno no ha presentado un informe de su gestión en el tiempo que tuvo su gestión. No hay cuentas claras. Se perdieron unos dineros y no ha habido poder humano. No ha habido poder humano con... A pesar de que hay demandas y denuncias de que este señor Andrés Espinoza que fue el gerente interventor mandado por el Estado presente las cuentas claras. es más Saico es recaudador de los derechos de los autores y tiene un staff de recaudadores en todo el país. ¿Sabe qué hicieron en esa etapa de la intervención? Contrataron una compañía para recaudar los derechos de autor de Saico y quitar la infraestructura de Saico. Esa compañía fue investigada y resulta que fue creada la semana antes era una empresa inmobiliaria que se creó la semana antes de la suscripción del contrato y además y además aparecía como representante legal la esposa del gerente Andrés Espinoza. ¿Entiendes? Y Saico estuvo congelado con 22 mil millones de pesos porque estos señores pretendían que sin haber recaudado un peso Saico le pagara 11 mil millones de pesos por una labor que nunca hicieron. Es la cosa más aberrante que ha pasado en la historia de Saico y no hay nadie que diga nada y ahora quieren otra nueva intervención los señores políticos. Esa es la cosa más triste que yo he podido escuchar. Ok, gracias Jesús por estar con nosotros ya estamos terminando nuestra espancia ¿Yani? Sí, de todas maneras muchísimas gracias Jesús Vides por esta entrevista interesante seguramente que vamos a tener próximamente Nos vas a dar 30 segundos para despedirnos con tu canción. Claro que sí pero importante será que podamos continuar un segundo programa la próxima semana porque este tema es bastante importante y interesante y lo tenemos que saber todos los colombianos por favor Así es Bueno, gracias a don Glicerio Perdomo se pidió la palabra lo mismo que Pilar Dulce Gracias por estar con nosotros Jesús y despídenos que te acabas de grabar Gali Galeano Esto es Contexto con Ramón Alberto Soto Javi Cubillos Vizario Perdomo y Pilar Dulce ¿Cómo dice tu canción Jesús? Bueno hubiera estado preparado hubiera traído la guitarra hombre Pela muy bonita la canción está nueva pero la consiguen en todas las plataformas se llama Escríbeme desde el cielo es una canción que la hice a mi padre cuando murió dice Escríbeme desde el cielo cuéntame los detalles tú encontrarás la forma para decirme si me recuerdas tanto y soy importante mándame un consuelo yo lo estoy esperando dicen que el que se marcha se va en su sueño pero el que se queda queda llorando ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ese es el amado Ese es el amado que usted lo recuerda y por mucho tiempo que pasa ¡Muy bonita! Usted siempre Es que él quisiera nosotros quisiéramos que se contactaran con nosotros desde allá no hay ser humano que no quisiera saber qué está pasando allá Un abrazo Dios te bendiga hasta pronto esto es Contesto Colombia Bueno gracias muy amado ¡Adiós! ¡Adiós!